7.1 grados en la escala de Richter, según el último reporte del Sistema Psicológico Nacional, con el su centro posible, son imágenes del 19 de diciembre, desde que tendrá todo un movimiento de 7.1 grados en la escala de Richter, desde que uno perú, son los que han sido rescatados y tenemos que haber 5 personas muertas en la escuela Enrique Rezcazón. Está sonando la alerta sísmica, esto no es parte de un simulacro, en este momento son incomparables al tiempo de la primera tragedia y de la primera desgracia que hayan podido tener, y yo recuerdo que hayan podido tener. En el próximo modelo de 1985, la ciudad de México experimenta otro terremoto, que se trata de un movimiento de 7.1 grados en la escala de Richter, es decir, 1.1 más bajo que desde hace 10 días, pero con epicentro en... Yo sé que no es tan fácil, aceptar y dejarlo ir, se aleja una parte de ti, Hay miedo en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. El mundo vibra en un solo latín, vence el dolor, suelta el temor, pronto se estupará, la oscuridad vuelve a respirar. No te sientas así, las noches son muerte, los sueños aquí. Vence el dolor, suelta el temor, dentro del corazón, una razón para caminar, necesitas salir. Son cosas del destino, el lugar y el momento, ya contaban contigo. Hay miedo en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. El mundo vibra en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. El mundo vibra en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. El mundo vibra en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. El mundo vibra en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. El mundo vibra en un solo latín, vence el dolor, suelta el temor, pronto se estupará, la oscuridad vuelve a respirar. Lo que sientas así, las noches son muerte, los sueños aquí. Vence el dolor, suelta el temor, dentro del corazón, una razón para caminar, necesitas salir. Fuerza estrecha. El mundo vibra en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. No hay paz, no hay paz. El mundo vibra en tus ojos, el día, entretenido. No hay paz. El mundo vibra en tus ojos, heridas que nunca cierran, en tu alma ya no hay paz. Gracias.